¿Qué es la cooperativa Nueva Esperanza? Sí, mira, nosotros somos de la cooperativa Nueva Esperanza. Ahora estamos atravesando por un momento bastante difícil. No estamos pudiendo vender material. Ha bajado mucho el precio en material. Así que bueno, ahí estamos. Somos 30 compañeros que estamos pasando por una situación bastante compleja. Estamos bastante, no por vender nuestro material para tener un peso, llevar algo a la casa. Estamos bastante mal. Así que bueno, estamos en esa situación de que ahora estamos acá en la cooperativa armando una olla popular para darle de comer a todos los compañeros que están abajo en el manto trabajando en este momento. Así que hoy es nuestro primer día que abrimos acá el comedor. Y bueno, con la ayuda de todos los barilochenses y la gente de Bariloche que nos está dando una mano re tremenda. Contento por ese lado porque hay mucha gente que nos está dando una mano con el alimento, todas esas cosas. Nosotros estábamos reciclando plástico, cartón. Pero bueno, como decimos, han bajado mucho los precios y otra que no están comprando. Entonces, para ayudarnos mutuamente, entre la gente que juntamos el material, decidimos organizar esta olla popular para que los compañeros tengan un plato de comida al mediodía, le pongan algo caliente al estómago y de paso que esto, si tenemos el apoyo de Bariloche, que siga hasta que volvamos a poder arrancar con el material y qué sé yo, por ahora es imposible. Bueno, yo le pediría a la gente que pudiera, algún mercado, algún supermercado, alguna panadería o frigorífico, que vamos a cocinar dos veces por semana, serían miércoles y viernes. Y si se pueden arrumar con alguna ayuda, sea en seco, fideo, polenta, lo que sea. O sea, todo es bien recibido, porque en una olla se necesita todo. Y para darle un platito contundente a los compañeros, bueno, eso queremos más que nada pedirle a la gente. Y si por ahí también, entre comillas, quería pedir, es un inodoro. Teníamos uno, el cual nos afanaron y bueno, para que también los que vengamos a cocinar tengamos el baño, como lo teníamos.